Invitación a la festividad Santa Rosa de Lima del Empresa de Transportes 12A Al frado de 2022, señor Vidal Musaja Ticona y la señora Yolanda Ticona Chines Tenemos el agrado de invitar a ustedes y familia a la misa en honor a la Santa Rosa de Lima Que se realizará el día martes 30 de agosto del presente año a horas 9 y 30 de la mañana en la Capilla Chejoña Después de la ceremonia religiosa, sirvas a acompañarnos al Girón Piscardo González Número 569, local Peraera A las 4 de la tarde, tenemos entrega de cargos a los nuevos alferados de 2023 En los alferados, agradecen anticipadamente su gentil asistencia a este acto de fe Amenizan con las mejores agrupaciones del momento Will Anko, el empleo del folclorrrrr Alisa del Sur, la curaquita del folclorrrrr Acompañados de la banda orquestada Director Cristín Parillo, Libertad 1 Perú Así que, no te puedes faltar Atentamente, Roger Pancas Escríbete al canal y comparte el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!